La infidelidad que sufrió por parte de ella Eduardo Santamarina defendió a su esposa Mayrin Villanueva tras la declaración de Jorge Posa, ex esposa de la actriz, quien habló sobre la infidelidad que sufrió por parte de ella. El actor defendió a su mujer y dijo que tiene clase y principios. Mandó de forma muy educada un mensaje a Posa. Eduardo Santamarina Foto, tomada de Twinovelas Somos esposos pero yo no la compré, yo no soy su dueño, entonces lo que mi mujer haga o diga, yo siempre la voy a apoyar, porque yo sé la mujer que es, los valores que tiene y sé el amor y el cariño que nos tenemos. Entonces son cosas que pasan. Presenta Morena Iniciativa para regular uso y consumo de marihuana. Niña de 10 años mató a un bebé a pisotones en la cabeza. Ahora enfrenta su juicio siempre la voy a apoyar. El histrion hizo las declaraciones para la revista Hola. Y dijo que siempre respetará los comentarios de su mujer, y que él se mantiene al margen pues no le gusta el chisme. Dijo que cada quien se tiene que hacer responsable de sus actos y de lo que diga. Yo nada más lo que les puedo decir es que, lo que haga o deje de hacer siempre la voy a apoyar porque es mi mujer. La declaración de Posa sobre su ex mujer Jorge Posa sentenció que la vida misma nos muestra en qué nos equivocamos. Dijo de primera mano. Yo no soy nadie para perdonar. Creo que la misma vida se encarga de encaminarnos y decirnos en dónde hemos cometido errores. Entonces yo no soy quien perdona. Punto punto punto. Yo lo acomodo en su debido lugar. Y seguí mi camino con información de debate y las estrellas.